Ahí vuelve a recibir la lluvia Mirad como se carga la canaleta del agua de la cantidad de impacto Mirad lo que ha hecho con una canaleta de hierro, eh De hierro, señores, increíble Imaginaros la fuerza que puede tener un nabo de estos Es increíble, señores Viviéndolo en el canal de Sete Fernández Como siempre, donde está la noticia, allí está Donde nunca se mete una cámara Allí se encuentra Sete Fernández, metiendo la cámara Recibiendo navazo, tomatazo, de todo, vamos Ahí va Ahí aguanta, ahí aguanta Se da contra una farola Arrápla Ahí va a intentar aguantar Ahí va a intentar aguantar Aguanta ahí Aguanta ahí, nosotros estamos intentando Hostias, como duele Me ha dado uno en la rodilla y no vea como duele, eh Mirad, mirad lo que ha hecho con la Para que os fijéis, mirad lo que ha hecho Con la papelera, eh Para que veáis que no Que no es broma, eh Ahí se ha puesto en un sitio peligroso Nosotros vamos a intentar Darnos la vuelta Porque si no vamos a empezar a recibir Impacto por aquí Ahí sigue Jarrámplas por las calles de Peornal Caminando Sigue y aguantando bastante El público Animándolo Jarrámplas Jarrámplas caminando Como estáis viendo Duerde la calle Y una multitud de gente Que lo persigue, eh Lo persigue por estas calles de Peornal En la provincia de Cáceres Voy a aguantar Voy a aguantar Ahí está aguantando Es la cantidad de impacto que recibimos por aquí Cuidado Que ha votado uno y le ha dado una muchacha en la cara Y ahora está pasando por unos hartos del pueblo Escuchar público como anima, eh Escuchar público como anima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!